Saludo cordial para usted y todos los televidentes, los funcionarios de la unidad especial para el posconflicto y otras dependencias de la Contraloría General de la República compartieron experiencias con el asesor especial de paz del gobierno irlandés Patrick Colgan. Este hombre tiene una gran trayectoria en el tema de paz, teniendo en cuenta que lideró el proceso del fin de conflicto en su país hace 24 años. Además aprovechó para enviarle un mensaje a todos los colombianos, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país después de lograrse la firma del fin de conflicto con la guerrilla de las FARC. De una sociedad totalmente militarizada, totalmente dominada por el conflicto, por la sangre, por las víctimas, por el sufrimiento. A pesar de ser polarizada la sociedad, pues hemos dejado de matarnos, hasta que somos uno de los países más ricos en Europa, habiendo sido uno de los más pobres. La paz tiene un valor enorme, transformativo en la vida y eso sí que es algo que ha transformado nuestra sociedad, nuestras personas, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestra política y vale la pena persistir con ella. Para la Vicecontralora General, la visita de este especialista en procesos de paz tiene un componente adicional, la experiencia en las auditorías, en los recursos invertidos para el posconflicto. Las situaciones de evidencia de pronto de malos manejos en algunos de los recursos que ya se han direccionado hacia la paz, pues son situaciones que ocurren y que lo importante es evidenciarlas a tiempo. Si logramos cerrar esos huecos, pues seguramente en el futuro estaremos mucho más blindados o el país estará más blindado en la ejecución de los recursos de la paz. Por ahora es todo desde la sede de la Contraloría General Occidente de la capital colombiana, informo Edwin Suá.